Música Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La semana pasada, del martes al jueves, estuve en Kazajistán, vastísimo país de Asia Central, con ocasión del séptimo Congreso de los Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. Renuevo al señor presidente de la República y a las otras autoridades de Kazajistán mi gratitud por la cordial acogida que me ha sido reservada y por el generoso empeño profuso en la organización. Así también agradezco de corazón a los obispos y a todos los colaboradores por el gran trabajo que hicieron y sobre todo por la alegría que me han dado por poder encontrarles y verlos a todos juntos. Como decía, el motivo principal del viaje fue participar en el Congreso de los Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. Esta iniciativa la llevan adelante desde hace 20 años las autoridades del país que se presenta al mundo como lugar de encuentro, de diálogo, en este caso a nivel religioso y por tanto como protagonista en la promoción de la paz y de la fraternidad humana. Ha sido la séptima edición de este Congreso. Un país que tiene 30 años de independencia ha hecho ya siete ediciones de estos congresos, uno cada tres años. Esto significa poner a las religiones en el centro del compromiso para la construcción de un mundo en el que nos escuchamos y nos respetamos en la diversidad. Y esto no es relativismo, no. Es escuchar y respetar. Y de esto debe reconocérsele al gobierno kazajo que después de haberse liberado del yugo del régimen ateo ahora propone sin confundir sino separarlos condenando claramente fundamentalismos y extremismos. Es una posición equilibrada y de unidad. El Congreso discutió y aprobó la declaración final que se pone en continuidad con la firmada en Abu Dhabi en febrero de 2019 sobre la fraternidad humana. Me gusta interpretar este paso adelante como fruto de un camino que parte de lejos. Pienso naturalmente en el histórico encuentro interreligioso por la paz convocado por San Juan Pablo II en Asís en 1986 tan criticado por la gente que no tenía grandes miras. Pienso en la mirada a largo plazo de San Juan XXIII y San Pablo VI y también en la de grandes almas de otras religiones. Me limito a recordar a Mahatma Gandhi. Pero, ¿cómo no hacer memoria de tantos mártires? Hombres y mujeres de todas las edades, lenguas y naciones que han pagado con la vida la fidelidad al Dios de la paz y de la fraternidad. Lo sabemos. Los momentos solemnes son importantes. Pero después es el esfuerzo cotidiano, es el testimonio concreto, lo que construye un mundo mejor para todos. Además del Congreso, este viaje me permitió encontrar a las autoridades de Kazajistán y a la iglesia que vive en esa tierra. Después de haber visitado al señor presidente de la República, a quien una vez más agradezco por su gentileza, nos dirigimos a la nueva sala de conciertos, donde pude hablar a los gobernantes, a los representantes de la sociedad y al cuerpo diplomático. Destaqué la vocación de Kazajistán de ser el país del encuentro. En él, de hecho, conviven cerca de 150 grupos étnicos y se hablan más de 80 lenguas. Esta vocación que se debe a sus características geográficas y a su historia, esta vocación de ser país de encuentro, de cultura y de lenguas, fue acogida y abrazada como un camino que merece ser animado y apoyado. Como también desee que pueda continuar la construcción de una democracia cada vez más madura, capaz de responder efectivamente a las exigencias de toda la sociedad. Es una tarea ardua que requiere tiempo, pero ya es necesario reconocer que Kazajistán ha hecho elecciones muy positivas, como la de decir no a las armas nucleares y la de buenas políticas energéticas y ambientales. Esto ha sido valiente. En un momento de esta trágica guerra, donde algunos piensan en las armas nucleares, una locura, este país ya desde el principio dice no a las armas nucleares. En lo que se refiere a la iglesia, me alegró mucho encontrar una comunidad de personas contentas, alegres, con entusiasmo. Los católicos son pocos en ese país tan vasto, pero esta condición, si es vivida con fe, puede traer frutos evangélicos, sobre todo, la bienaventuranza de la pequeñez, del ser levadura, sal y luz, contando únicamente con el Señor y no con alguna forma de relevancia humana. Además, la escasez numérica invita a desarrollar las relaciones con los cristianos de otras confesiones y también la fraternidad con todos. Por tanto, pequeños rebaños, sí, pero abierto, no cerrado, no defensivo, abierto y confiado en la acción del Espíritu Santo que sopla libremente donde y como quiere. Hemos recordado también esa parte gris, los mártires, los mártires de ese pueblo santo de Dios porque sufrió decenios de opresión atea hasta la liberación hace 30 años. Hombres y mujeres que sufrieron mucho por la fe en el largo periodo de la persecución. Asesinados, torturados, encarcelados por la fe. Con este rebaño pequeño pero alegre celebramos la Eucaristía siempre en Nur Sultán en la plaza de la Expo 2017 rodeada de arquitecturas muy modernas. Era la fiesta de la Santa Cruz y esto nos hace reflexionar en un mundo en el cual progreso y retroceso se entrecruzan, la cruz de Cristo sigue siendo el ancla de salvación, signo de la esperanza que no decepciona porque está fundada en el amor de Dios misericordioso y fiel. A él va nuestro agradecimiento por este viaje y la oración para que sea rico en frutos para el futuro de Kazajistán y para la vida de la iglesia peregrina en esa tierra. Gracias. Hoy se celebra la Jornada Mundial del Alzheimer una enfermedad que afecta a muchas personas las cuales a causa de esta patología a menudo son colocadas en los márgenes de la sociedad. Oremos por los enfermos de Alzheimer por sus familias y por aquellos que les cuidan amorosamente para que sean cada vez más apoyados y ayudados. Asocio también a la oración a los hombres y mujeres hemodializados en diálisis y trasplante aquí reunidos con una representación. Y también quisiera hacer presente la terrible situación de la martirizada Ucrania. El Cardenal Krayevsky fue allá por cuarta vez. Ayer me llamó por teléfono. Está dedicando su tiempo allí ayudando en la zona de Odessa y en las cercanías. Y me contó del dolor de este pueblo. Las acciones salvajes, las monstruosidades, los cadáveres torturados que encuentran. Unámonos a este pueblo tan noble y mártir. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que están en la plaza. El lema del viaje apostólico a Gastán fue mensajeros de la paz y la unidad. Que Cristo resucitado nos conceda la gracia de ser portadores de su paz y constructores de unidad en cada uno de nuestros ambientes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.